hola 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 qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda por argentina bueno para aquellos que no nos conocen yo soy mabel yo soy marcelo y juntos recorremos argentina en nuestra cangu la pituca que bueno no está acá obviamente estamos en madrid y es un nuevo viajecito viaje medio relámpago que le vamos a estar mostrando algunas cositas más de este hermoso lugar que venimos muy a menudo somos fans de puerto madrid lo conocemos un montón cuando decimos bueno listo nos vemos al final del vídeo bye bye bueno el mar se está colocando a la baulera se ve un poquito oscuro porque son las 7 de la mañana hay mucho tránsito en la calle bueno algo se ve bueno estamos pasando por esta parte donde hay una mega obra en la ruta 3 es el camino de sesquicentenario le llaman que une varias rutas de acceso a la ciudad de bahía blanca se está haciendo una autovía para mejorar los ingresos pero es una obra que lleva varios años y la verdad que no sé cuándo la van a terminar porque ya lleva varias etapas de suspensión arranque suspensión arranque se van sucediendo los gobiernos pero bueno algún día se terminará y lo más triste es que se deteriora todo el asfalto que hay viejo es cierto y hay muchísimos pozos hay siempre algún accidente así que realmente no hay ni una cosa ni la otra ni lo viejo está medio reparado para mejorar ni lo nuevo se termina así que esperemos que pronto se acabe y hasta que no terminen vos fijate el lío de tránsito que se arma esto es siempre todos los días todos los días y en casi todo el día salvo algún horario de la madrugada bueno y acá estamos llegando al control sofitosanitario acá hay que tener precaución para todas las personas que llevan alimentos no perecederos que no pueden pasarlo si sobre todo frutas y carnes carnes pero todo lo que sea envasado el vacío eso pasa no hay problema pero si tenés fruta te la sacan si te la comés antes de pasar en un tiempo cobraban ahora si el tiempo no cobran si desde la pandemia te revisan todo pero no no cobran nada acá te pasan en producto las ruedas para matar todos los bichos que están pegaditos que van agarraditos a las llantas de las ruedas desesperados los bichitos ahí se agarran bien fuerte para que no los maten acá en la localidad de Río Colorado hay dos YPF sobre la ruta una antes de cruzar el río y es donde uno general entró yo a cargar y otra después se ve la sombra de la pitú hola bueno quería hacerle un pequeño comentario la mayoría de la gente que viene de la provincia de Buenos Aires para esta zona se estira y aguanta con la nasta hasta llegar acá porque justamente a Acá empieza el valor patagónico de la nafta, acá está mucho más barata. Así que bueno, toda la gente, todos hacemos lo mismo, llegamos acá con la nafta justa como para cargar y de acá en adelante ya está a otro precio. Así que bueno, ahora sí, vamos a seguir. Acá está la otra YPF y un dato de interés para la gente, acá se suele comprar fruta muy buena porque estamos ya en la provincia donde hay muy buena fruta y siempre paramos a comprar fruta en este lugar, fruta muy muy buena y deliciosa. ¡Guau, qué manzana! ¡Terrible manzana! ¡Mira! Bueno, llegamos ahora al muro, fuimos a la vuelta, nos encontramos con mucho barato. Ya para tener en Bahía. Sí, ahora vuelve a tener en Bahía. Esta ruta es una recta, parece una recta infinita. Acá en la ruta hay un pequeño salitral, uno lo atraviesa, muy lindo, para parar y sacarse algunas fotos. No sé qué hizo bajar del auto, Mabel, pero estoy acá en este salitral que está al costado de la ruta. Acá llegando a la rotonda hay un par de estaciones de servicio a un lado y al otro de la ruta. Nosotros, por lo general, entramos en esta YPF que tiene lugar para estacionar atrás y almorzamos acá. También pueden usar el wifi dentro de la estación de servicio, pero hasta acá no llega. Bueno, estamos llegando al control de Gendarmería Nacional. Estamos ingresando a la provincia de Chubut. Sí, exacto. Acá es Arroyo Verde y bueno, sí, está el control de Gendarmería Nacional. Bienvenido a la provincia de Chubut. En este puesto, la verdad que para la época de pandemia estaban muy, muy estrictos. No dejaban ingresar a la provincia, no recuerdo. Si no tenías el certificado, el pase, la habilitación, qué sé yo, tantas cosas que te pedían. Este puente estuvo roto muchísimo tiempo porque una vez con una gran lluvia se llevó todo. Y bueno, ahora sí, un par de años lo arreglaron. Fíjate en el panorama que tenés. El paisaje que tenés entrando por esta entrada es mucho más lindo, me parece, que por la otra. Y el otro se ve, no sé, diferente. Pero es una linda entrada, donde está la colita a la ballena. Acá qué raro que no han puesto... Además de esto, esta ruta es una autovía que está muy bien iluminada. Y acá estamos... Lo que se ve que cruza la ruta ahí es una cinta transportadora. Porque a la derecha de la ruta está la instalación de la planta de aluar, de aluminio argentino. Y cuando llega a un barco con materia prima, que es alumina, se recoge esa alumina con una cinta transportadora que lo lleva a esos tanques. Es una cinta bastante importante, digamos. Estamos pasando justo por el Club Deportivo Madrid, que tiene equipo de fútbol. No sé si en qué categoría están jugando. Porque acá se ve perfectamente el muelle de cruceros. Y el hotel allá a lo lejos se agarra el tren. Acá a la izquierda está aquí el náutico. Ya casi lo pasamos. Y esta es la avenida Roca. Que es la avenida de la costa, digamos. Que después se transforma, sigue por la costa, sigue el boulevard Brown. Acá hay un escenario donde hacen siempre los festivales. En época de verano, mayormente hay festivales en vivo. Está muy listo. Y acá está la cola de la ballena. ¿Cuál está la ballena? Bien, justo donde está el muelle. Hay cajero automático, baños públicos, una salita de primeros auxilios. Eso funciona en el verano, me parece. Ahora no sé si funciona. Acá hay un montón de casillas de artesanos. Bueno, estoy demasiado abrigado, ¿no? Sí, pero son las 5 y media de la tarde y hace 6 grados. Sí. Un frío terrible. Nos vinimos acá al muelle. Al muelle de cruceros. A caminar un poco. Una mañana, una tarde hermosa. Una mañana. Una tarde hermosa. Nos levantamos muy temprano y por eso estás todavía comodado. Sí, mirá para allá, qué lindo. Y esa gaviota rozando el agua. Es. Que la unlimited. Gracias por ver el video. Hay una raya en el cielo, el avión ese. Una locura cómo se ve a esta hora el mar con ese tono de colores. Increíble, ¿no? Hola gente, buen día. Ah, buen día. Bueno, estamos paseando por la playita de Madrid. ¿Playita? Tremenda la playa cuando está baja la mar. Tremenda. Y bueno, está reescrito, pero muy lindo. Vamos a aprovechar a caminar un poco. Y después, como está baja la mar ahora, para ir a ver las ballenas, es mejor cuando está alta mar. Cuando está la marea alta. Así que vamos a ir al doradillo después de comer. Y les vamos a estar mostrando un poco eso. Así que bueno, seguimos haciendo un poco de actividad física. Nos vemos. Vamos a parar en la primera bajada que tiene, como la primera playa del doradillo. Playa Manara. ¿Sería como arreglaron todo esto? Ya, muy bien. Hay un par, eh. Es increíble lo cerca que están de la playa. Y de la gente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, sabemos que hay gente que se sube y es riesgoso, por ahí se caen, están en muy mal estado. Y aparte son altísimos. Bueno, nos vemos, el libro gordo de Petete. ¡Qué antiguo! Ahí se me cayó una sota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!